A nuestros servidores públicos, que son nuestros servidores, porque los ciudadanos somos los patrones, a los servidores públicos de la ciudad de Zelaya, del estado de Guanajuato, y a la federación, le hace don Enrique Peña Nieto, su servidor de ustedes, porque somos los patrones, porque le pagamos con nuestros impuestos de nuestros maridos, que hace nada el cabrón, se lleva el dinero donde no lo debe. Está para servir al pueblo y se sirven del pueblo. Es una de sus obligaciones, el darnos seguridad, y no lo han podido llevar a cabo. Por eso, estamos ahorita, nosotros somos Congreso Nacional Ciudadano, somos apartidistas, no creemos ni en el PRI, ni en el PAN, ni en ninguno de los 10 partidos, porque se están gastando todos nuestros impuestos en las campañas. Ya saben cuánto estamos gastando para el 2018, 25 mil millones de pesos. Con esos 25 mil millones de pesos, creo que se podría lograr armar unos cuerpos efectivos de policía, de seguridad, de inteligencia, como le llaman ellos. Me supongo también que ya saben dónde están los malandros, deben ya de saber, nada más que le hacen al cuento o están coludidos. Si alguien, ahorita hay dos muertes que llaman la atención. Hay una última, el regidor, el regidor Montes, y otra, el jefe de seguridad de aquí de Celaya. Ahorita, a Celaya la están manejando como una zona metropolitana, y a Paseo el Grande, a Paseo el Alto, Salvatierra. Cada día, cada día los periódicos traen una noticia de que ahora fueron tres, ahora fueron dos, acribillados, encostalados. Necesitamos, esto ya es una situación que no podemos soportar como ciudadanos. Mientras no nos unamos a exigir lo que realmente deben de hacer nuestros servidores, nuestros hijos, nuestros jóvenes van a quedar desamparados. Necesitamos, todos necesitamos que los ciudadanos, que la conciencia ciudadana despierte para poder exigir todo esto que les comento. Seguramente alguien, ya que en el público tenga también alguna muerte, todas las muertes son muy sentidas. Yo me recuerdo de una desaparición o muerte de un policía cuya mamá era una señora que vendía tamales hace dos, tres meses. Y tantos casos que ustedes a lo mejor no pueden también complementar. Entonces, a los niños que partaron tras San Juan Rosario... Papá, quiero... Papá, ya que está en el futuro. ¡Gracias!